Varias temas, uno de ellos te contaba hace un momento del asunto de Binance y las criptomonedas, que Binance va a rescatar esta compañía, que se llama FTX, de un personaje que se volvió muy visible, nadie lo conocía, pero en el mundo de los criptoactivos, pues realmente se convirtió en toda una estrella, se llama Sam Backman, que incluso le escribió a Elon Musk para poner algo de dinero en la compra de Twitter, como que Elon Musk no lo peló demasiado, y realmente hoy nos damos cuenta que no tiene mucho dinero. El asunto es que, de acuerdo al Wall Street Journal, Binance se va a alejar. Esta película ya la vi, es justamente el fin de semana del 15 de septiembre de 2008, cuando en ese entonces era JP Morgan, estaba en diálogo para ver si rescataba a Lehman Brothers, se cae esa posibilidad y entra Barclays, del Reino Unido, y dice, bueno, pues a lo mejor yo lo compro, y el gobierno de Estados Unidos no le da ningún tipo de respaldo. Bueno, no es exactamente la misma historia, pero Binance ya se está echando para atrás, y entonces lo que va a acabar ocurriendo, según parece, es que va a colapsar FTX, y esto es un gran problema, ya la Bitcoin cayó hace rato que te contaba, ya va en 16 mil, y se anticipa que va a caer todavía más, porque obviamente esto va a generar una implosión significativa. Yo creo que hay un, digamos, los criptoactivos, por un lado, pero sobre todo, pienso en Ethereum, que eso sí creo que va a funcionar, y la otra, justamente, y el blockchain como tecnología, creo que tienen algún futuro, todavía no está muy claro cuál, pero van a jugar un papel importante en el mundo financiero y de la innovación, pero en el caso de Bitcoin yo siempre he sido muy pesimista, lo hemos platicado con Rafa en algunas ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que fue buena la idea en su momento, pero pues ya solo le queda un camino, el de bajada. Pero bueno, Paco acaba de enviar un comunicado, la Secretaría de Hacienda, vinculada a la COP27, ya ves que están ahí todos los países, me parece que es una de las discusiones más profundas y relevantes, que hoy, por cierto, en el foro de movilidad seguramente tocaremos el asunto, porque tiene que ver con ello, con el transporte, con la logística, pero sobre todo con la mitigación de gases de efecto invernadero, por eso hay un proceso de electrificación significativo. Dice la Secretaría de Hacienda que México es pionero y líder en la regulación y financiamiento sustentable, y bueno, pues que estuvieron ahí participando, pues más allá de lo que mencionaron en su intervención en la coalición de ministros, Gabriel Lloro, el subsecretario, estuvo por ahí, y dijo que no se ha avanzado demasiado en cuanto al Acuerdo de París y que es un mensaje estándar, digamos. Lo que llama la atención es que no fue ni el presidente de México ni el secretario de Hacienda, ¿no? Entonces, bueno, eso habla de la priorización que le estamos dando al tema, pero bueno, pues finalmente ahí está lo que dice la Secretaría de Hacienda hace un momento. Brevemente también comentar otros asuntos, mi querido Paco. Pero bueno, pues sabes que ya en el caso de Disney, con Disney Plus, pues iba muy bien, ya había alcanzado prácticamente a Netflix y ahora resulta que no le fue tan bien ya en el último trimestre y es que cuando tienes consumidores cada vez más sensibles y una intensa competencia en ese sector, pues empieza a haber una caída, digamos, en el ritmo de suscriptores. Sumó nada más 12 millones 100 mil, que es de todos modos un montón, ya tiene 164 millones, pero pues a pesar de ello se empieza a ver cierta debilidad, sobre todo considerando que ahí viene la inflación. Muy bien. Gracias, señor Pacheco.